Tentara El vino, el néctar de pan Mentira Las sombras, la oscuridad Filtra la vida al pasar Detrito, fatalidad En un viejo lugar De retiro, vanidad Fiestas con caretas Vidas de verbena Oyendo una sirena De voz tan traicionera ¿Quién pudiera andar? Entre ruinas Temo de estar ¿Quién supiera hablar Del cobijo como piedad? Y dice la herida fatal Esto se cura con sal Y embiste como animal Undiéndome en el mar Este viento frío Destira el destino Colman mi silencio Me hace Una bandera de miedo Y frontera de cal Una tormenta Una tormenta Meneva El liso afro El liso afro El liso afro